Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el primer domingo después de la epifanía, la epifanía que antaño era una grandísima fiesta, que algunas veces hasta esclipsaba la Navidad, pues en muchos sitios, en Oriente por ejemplo, se festejaba la epifanía el 6 de enero hasta que en el siglo IV o V se obligó a que se celebrase el 25 de diciembre, eso muestra cuán solemne y preciada era esta fiesta que pasa en nuestro mundo que se dice católico desapercibida, esa manifestación epifanos, epifanía, es esa manifestación de la presencia de nuestro Señor, de la presencia en su divinidad, habiéndose encarnado de las entrañas puras de la Santísima Virgen María y presentándose a todo el universo, de ahí la adoración de los reyes magos que como ya he dicho en varias ocasiones según San Juan Crisóstomo eran persas y fueron los primeros padres de la iglesia y después de esa epifanía nos encontramos con el primer domingo y la iglesia quiso honorar a la Santa Familia, la Sagrada Familia, esa familia dentro de la que nació nuestro Señor y así también mostrar la importancia de la familia sacramentalmente instituida. El cuarto mandamiento manda a amar, a honrar a los padres. ¿Por qué? Porque son representantes de Dios, hay un concepto sagrado de la familia, de la paternidad, de la maternidad, que el mundo laico, liberal y judaizado, porque donde haya laicismo, liberalismo, hay judaísmo. No nos equivoquemos. Porque lo propio del judaísmo es destruir la iglesia, la religión y la civilización católica. Y eso es un hecho. A partir de la revolución mal llamada francesa, las sociedades quedaron desintegradas institucionalmente. Por eso todas las constituciones modernas son anti-católicas, aunque por ahí le pongan el nombrecito de Dios. Y después ni eso toleran y lo ponen en el preámbulo y después ni lo toleran y se va, se esfuma a estratosfera. Destruir el cristianismo cristiano y la cultura católica. Y por eso promueven el Islam ahora por todos lados. Y destruir lo que quede de católico en Medio Oriente donde nació nuestro Señor. Y la gente embrutecida con la propaganda democrática que presenta las cosas al revés. Pero Dios permite eso porque hace mártires. Pues bien, de todos modos, la importancia de la sacramentalidad de la familia. por eso es elevada al orden del sacramento. Es la célula de la sociedad, no es el individuo. Para nacer se necesita padre y madre, macho y hembra, no gay o geisa. Ojo, queda claro. Yo no elijo ni el color de mi pelo, a menos que me lo tiña. Y voy a elegir el sexo, semejante estupidez. Es que no hay que ser bruto, ignorante, ya es animada la enésima potencia. Y eso, derecho, derecho, derecho de qué. Y así de idiotizada está la gente. No solamente se perdió la sacramentalidad de la familia y con ello perdiendo entonces el principio de la civilización cristiana. No puede haber civilización cristiana sin cultura cristiana, ni cultura cristiana sin familia cristiana. Se leicizó con el matrimonio civil que es, entre católicos, un concubinato legalizado. Eso es. Y digo entre católicos porque un ateo se puede casar legítimamente en el orden natural de acuerdo a la ley y se acabó. Pero sigue siendo matrimonio indisoluble. No la chancleta que me la cambio cuando me da la gana. Y no es para reírse. Un musulmán me lo dijo aquí en Colombia, casado con una colombiana. Le digo, ¿cómo se casaron? Si usted es musulmán, que se convirtió a católico o no. No. Bueno. Debe de ser que le quitaron la, le dieron la dispensa de disparidad de culto. Y le digo, Hablando me dice, pero ¿y usted qué? ¿Cómo concibe el matrimonio? ¿Indisoluble? No. Si yo tengo una chancleta y ya no me la cambio. Ah, así que la mujer es como una chancleta o el matrimonio. Cuando te sirve bien y si no, cambio. ¿Qué concepto? Y él lo decía con toda naturalidad. Y hoy los católicos se casan y si será indisoluble el matrimonio mientras nos llevemos bien. Después, si no nos queremos, se acabó este cuento. O sea, indisoluble condicionalmente. Ay, no hay matrimonio. No hay nada que hacer. Es la indisolubilidad absoluta hasta la muerte. Si no le gustó, le tendrá que pegar un tiro. ¿Qué vamos a hacer? No estoy diciendo que hay que matar a nadie, pero hasta que la muerte lo separe. Se acabó el amorcito, aguántese. ¿Qué vamos a hacer? Todo eso es desacralización de la familia, de los hijos, de los padres que representan a Dios porque a través de los padres Dios crea al hombre, crea el alma. Por eso representan a Dios. Entonces, ¿en qué se convierte la sociedad? En una sociedad pagana. Y por eso el paganismo maquillado de catolicismo. Pero es paganismo puro esto. Entonces, se pierde ese núcleo de la sociedad que es la familia y de la santidad, la sacramentalidad. Entonces, no nos extrañemos de todo lo que vemos. Y así por eso entonces, la iglesia nos propone la santidad del matrimonio virginal de San José y la Santísima Virgen María. Y el Evangelio de hoy es sorprendente a los doce años la segunda vez que va Nuestro Señor al templo, la primera cuando se lo circuncidó y se le dio el nombre de Jesús a los ocho días de nacido y ahora a los doce años la edad en que se considera que se deja la niñez y entra a ser adulto, pero claro, la adolescencia. Ya de una manera como hombrecito, ya de pantalones largos. y que la confirmación tenía algo que ver con esto y que el Padre Castelani dice que por una corruptela entre los latinos se daba la confirmación a muy temprana edad y no los latinos, peor, los orientales bautizan y confirman. ¿Por qué? Porque claro, los primeros bautizados eran adultos y si yo tengo veinte o treinta años y me bautizan, de una vez confirmación. Pero en un niño ya no debería ser así. Pero bueno, de todos modos, él quiere hacer mostrar cómo ya el niño de doce años, como es en el judaísmo, ya es responsable, ya se entera de su religión. E incluso los judíos antes al niño no le revelan todo para que no vaya y abra la boca afuera y tengan problemas con el medio en que están para no delatarse y eso pasaba en España con los marranos. ¿Qué vamos a hacer? Y así se presenta el templo y qué lección de desobediencia, qué barbaridad tres días buscándolo y el tipo, perdónenme, tranquilo y campante, perdido, bueno, piadoso porque lo encontraron en el templo, pero qué respuesta le da la mamá. Hijo mío, ¿cómo nos ha hecho esto? no le pegó una cachetada, no le gritó, hijo mío, ¿cómo has hecho esto? A mí y a tu padre, vean, una lección de corrección, que te buscábamos angustiadamente y la respuesta del niñito porque me buscabais, no sabíais que debía de estar en las cosas de mi padre, si contado así, vaya problema, pero el padre Castellani con toda ese genio extraordinario resuelve este problemita en dos patadas porque las explicaciones aumentan la dificultad que se han dado ¿por qué el niño Dios no le avisó a su mamá? ¿por qué no pudo? ¿y por qué no pudo? porque se quedó estarían en el templo se quedó ahí en medio de los doctores de los sacerdotes comienzan a hablar pregunta del uno respuesta del otro y los sacerdotes ahí preguntándole haciendo lo que se quede no lo dejan ir obedece y se pasan los tres días ahora no me digan que comían como dormían no sé tres días ahí entonces no pudo ni lo dejaban maravillados con esa eminencia si nos maravillamos de un niño de doce años que hay muchos que dan respuestas muy inteligentes y pasman que tal el niño dios entonces no pudo y entonces ¿por qué esa respuesta pedante? ¿por qué me buscabais? si bueno pero el evangelio hay que leerlo con inteligencia como lo dice el padre Castellani ¿por qué me buscabais allí entre los parientes? como quien dice tendríais que daros cuenta que había que venirme a buscar directamente al templo porque me ocupo de las cosas de mi padre cambia la cosa y sin embargo las mismas palabras pero es que todo tiene un texto implícito muchas veces entonces la dificultad no existe una cosa tan sencilla no pudo porque me buscaba y si allí entre los parientes como no vienen directamente al templo pues me ocupo de las cosas de mi padre ya a los 12 años como quien dice toma la responsabilidad de la religión y por eso el padre Castellani decía que esa era la edad que debían de confirmarse a los niños no hacer la primera comunión a los 12 años ojo porque San Pío X dijo a los 4 5 años o 6 apenas ese niño o esa niña tenga inteligencia de discernir el pan de la hostia consagrada cuerpo alma sangre y divinidad y lo demás es jansenismo así que esas preparaciones interminables puro jansenismo y paz en la fraternité que dificultades para que haga un niño de la primera comunión oiga la vergüenza para casar a alguien mejor dicho hay que pedirle permiso al papa para casar a alguien así de imbéciles hacer un curso de 6 meses el derecho canónico dice el que tiene dificultad en un mes de no encontrar quien los case se pueden casar ante dos testigos y después muy canónicos y que muy católicos que lamentable y después sacramento propteromines si para los hombres pero para los hombres de su mentalidad estúpida pero bueno que vamos a hacer de todos modos vemos así como la respuesta de nuestro señor no es ni grosera ni pedante ni es desobediente al punto que se van tranquilamente y se pierde hasta que vuelve a salir a los 30 años y oh sorpresa salen los budistas los gnósticos y los imbéciles ah no es que él era yogui estaba por el tíbet allá con tu abuela estaría así de claro que hacían santificarse en la vida cotidiana hasta los 30 años ahí calladitamente eso era un templo sagrado un monasterio de virtudes y así durante largos años en el silencio total absoluto en esa vida de intimidad familiar profunda eso era casi el cielo era el cielo porque el cielo es donde está Dios y ahí estaba Dios nuestro señor vean la dicha de la virgen y de san jose es que no ni nos imaginamos no es que estaba por allá en pakistano en chichalandia indialandia y algunos curitas estudiando budismo y trascendención trascendental zen y chichalandia y yogalandia y tantriandria y lo que sea igual y a veces gente muy intelectual y teólogos como el padre Aquiles que fue el continuador de la traducción y de las notas de la suma teológica del club de lectores en la argentina y terminó el tipo medio gurú o sea que no hablo en el aire pues bien y la otra dificultad es crecía en sabiduría en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres y vienen los modernistas claro es que no tomó conciencia de que era Dios fue poco a poco eso es el hereje nuestro señor no podía crecer en sabiduría ni en gracia en edad si como hombre y en sabiduría y en gracia en cuanto a la manifestación de su edad como hombre de acuerdo y va creciendo delante de Dios y de los hombres es decir a lo que se ve que eso es lo que quiere decir no que le aumentaba la sabiduría ni que tomó conciencia de que era papá Dios aunque ahora todo el mundo es Dios porque si yo me creo una chispa divina en lo profundo de mi alma o un efluvio del ser divino y que por introspección y reflexión y meditación voy descubriendo que esa es la agnosis el sufismo el yoga y toda la chichalandia porque son las místicas del demonio el culto del demonio el culto de Dios la mística de Dios la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás que vamos a hacer en 20.000 versiones porque la verdad es una y única no es múltiple el error sí entonces nuestro Señor crecía en edad como hombre y a través de los años iba manifestando esa sabiduría y esa gracia de acuerdo a la edad por eso los apócrifos son falsos Jesucristo haciendo milagro tenía ganas de comerse un coco un dátil y la palmera se comía el coco o el dátil y la palmera se paraba de nuevo y después salía a volar como Superman Superman se daba dos vueltitas y caía ahí paradito ¡Eco! ¡No! ¡Lo podía hacer! ¡Más que Superman! ¡Pero no! Pues bien quedan resueltas así gracias al padre Castelani no a mi inteligencia aunque claro a veces uno puede incluso mejorar al maestro es lógico porque ¿quién se las sabe todas? ¡Nadie! Solamente Papá Dios nuestro Señor Jesucristo por eso no podía crecer en sabiduría en ciencia en sapiencia podría crecer en la ciencia adquirida por la abstracción del intelecto como nosotros hacemos pero es que Cristo tenía tres ciencias si vamos al caso la divina la angélica y la humana y en cuanto a la humana que es por abstracción de los sentidos y concibo el concepto o idea por eso pensar cuesta hasta que el niño va conceptualizando en la esencia de las cosas la realidad que capta que ve que toca que oye en ese sentido sí porque es una ciencia puramente humana y adquirida por la abstracción del intelecto que conceptualiza y produce la idea o imagen que es a través de lo cual yo conozco la realidad objetiva y aquí me paro porque bueno esto y parece mentira no entenderlo fue el problema de Ockham fue el problema del nominalismo así que y ya sabemos el nominalismo el estrago que ha hecho tiene toda la ciencia de los ángeles de ideas infusas con doble conocimiento matutino y vespertino como decía el gran San Agustín y todo el entendimiento divino entonces eso nos da una idea de nuestro Señor por eso no podía crecer en sabiduría ni en gracia que más gracia que la unión hipostática y de ahí la santidad del alma bienaventurada de nuestro Señor entonces mis estimados hermanos creo que esto nos ayuda a acercarnos a nuestro Señor y la epifanía que es la prolongación de la Navidad ya en esa manifestación de esa presencia y esa presencia en su divinidad porque no es un simple hombre su persona es divina y así vivamos en esa presencia en esa epifanía del Señor y que se manifiesta a los santos reyes magos y a través de ellos al mundo entero y por eso la plenitud de los tiempos y nos queda después el fin de los tiempos que es lo que hoy vivimos el fin de los últimos tiempos apocalípticos porque se va cerrando el ciclo y por eso la gloriosa esperanza que nos muestran en Navidad y en la circuncisión y mientras tanto nosotros vivir en esa presencia de Dios en medio de un mundo que se desacraliza y es cada vez más impío pero nos toca vivir y vivir con la fe pura y dura no con la fe adulterada yo me pregunto y aquí me largo dos minutos más con todos aquellos que huyen de la persecución en Siria por ejemplo y que llegan algunos a occidente huyen con una fe purificada y caen en manos de que de una iglesia latina que en su parte humana es apóstata con herejes apóstatas que terror más vale morir en la fe así que vemos cuan grave es a veces más que la persecución violenta que purifica que dignifica y que nos asemeja a Cristo crucificado se pierda y que va a entender un pobre melquita de oponerse al papa nata cuando ellos han vivido la tragedia de haberse separado de Roma indebidamente y ahora cuando hay que hacerlo debidamente que le pudo pedir yo a esa gente por eso es imposible que entiendan el problema de la defección de Roma apóstata que anunció nuestra señora en la salet en manos de quien caen de curas degenerados en la fe y podrán ser muy excelentes personas pero a mí me importa un rábano eso que fe la que tienen y bueno por eso hay también un martirio muchas veces más difícil sin derramar la sangre para mantenerse en esa fe pura por la que mueren hasta los mismos mártires y esa es la misión que tenía la fraternidad y la ha perdido por el miserable de smithberger de monseñor fellé de monseñor tizier de monseñor williamson y de monseñor de galarreta hay que decirlo traidores y engañando a la gente pues bueno por eso entonces que nos quede claro que ese es el testimonio que hay que mantener en la fe y no porque seamos ortodoxos que no creemos en el papa ni en el papado ni protestantes creemos en el papa y en el papado pero el legítimo no el chiviado como dicen aquí el que no es el verdadero porque no se puede ser verdadero papa sin tener la verdadera fe que confirma a los hermanos en la fusión pública y eso es lo que no han entendido confundiendo infalibilidad con impecabilidad la infalibilidad del papa no es la impecabilidad de él como persona pero sin pierde la fe que va a confirmar en la fe cabeza de que un hombre sin fe a menos que yo crea que la iglesia es la pirámide trunca del billete del dólar ah bueno si si es así la iglesia pues bueno no por eso hay que distinguir hoy mis estimados hermanos donde está la verdadera iglesia donde está la verdadera resistencia allí donde haya un cristiano que tenga la fe con obispo sin obispo con la abuela o sin la abuela con cura o sin cura pues bien que esto nos sirva para que así entonces teniendo conciencia de cómo hay que vivir manteniendo la pureza de la fe podamos santificarnos alabando como dice la epístola al señor con cánticos himnos todo un concepto de santidad eclesiástico no olvidéis que ha sido congregado en un cuerpo eso es lo que olvidó la devocio moderna que la piedad es pública en la iglesia no subjetivamente lo dice San Pablo así de claro eso no quiere decir que después en mi casa no continúe yo solo o en familia con lo que canto en la iglesia pero el núcleo vital viene de la iglesia el pan no lo hago en casa lo compro en la panadería entonces ese concepto gregario eclesiológico en un cuerpo y eso es la iglesia el cuerpo místico y se acabó y para eso se necesita fe y el que no tiene fe no pertenece a ese cuerpo sea papa cardenal o lo que fuera que vamos a hacer y si no son mercenarios si no están de acuerdo pero lo siguen por la paga mercenarios lamento entonces por eso la purificación del pequeño rebaño disperso por el mundo sin pastores prácticamente pues bien mis estimados hermanos que estas cositas nos ayuden a enfrentar con más fe más ahínco y firmeza este año que nos viene por delante y así entonces ayudemos al prójimo a salvarse pero nadie puede salvar a otro si primero no tiene la fe pidamos entonces que nuestra señora nos ayude a vivir en la presencia de nuestro señor para que así nuestra fe no desfallezca y se mantenga pura y virginal tan pura y virginal como fueron las entrañas de la madre de Dios la santísima Virgen María en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que la